¿Qué es la Casa de la Historia de la Cultura? Para el desarrollo de distintas actividades y eventos de estas características. Hoy, la verdad que es un día muy importante para los argentinos. Fue aquel 9 de julio de 1816, un martes, nublado por cierto, donde se declaró la independencia. Pero fueron muchos años de lucha hasta llegar a ese día, desde el año 1810, el primer grito de libertad, con la Revolución de Mayo, con aquellos pioneros, con aquellos que hicieron la patria. Y luego, por supuesto, tuvimos que defender con luchas, dejando la sangre en nuestro suelo, de muchos hermanos, muchos soldados, muchos gauchos que defendieron nuestra frontera y que fueron, sin lugar a duda, tan importantes en la historia de nuestro país. Y, por supuesto, para llegar a aquel 9 de julio donde declaramos la independencia, en un contexto internacional difícil, duro, que establecía la necesidad de que los argentinos declaráramos la independencia. Por supuesto que en aquel momento también había diferentes posiciones. Algunos creían que teníamos que seguir dependiendo de la corona de España y muchos de los progresistas, como Mariano Moreno, eran los precursores de una Argentina independiente, de una Argentina soberana, de una Argentina que no solamente dicte y genere su propia forma de gobierno y tenga su grito de libertad, sino que además también comience a trabajar y a promocionar la economía, agregándole valor a nuestra producción nacional y argentina. Así que, la verdad que fueron muchos años de lucha, muchos años de infructuosos intentonas de independencia hasta que llegamos, por supuesto, también en ese instante y en ese momento se desarrollaban batallas como la del norte, se desarrollaban batallas como la de General San Martín, el cruce de los Andes, la liberación de Chile y del Alto Perú. También, en aquel momento, los argentinos comenzábamos ya a diagramar un himno nacional nuestro propio. También creábamos las escarapelas, la bandera argentina, el himno nacional. Es decir, que a partir de ahí Argentina se estaba moldeando la propia independencia. Y a partir de ese momento, por supuesto, pasaron tantas cosas en nuestra historia rica, historia argentina, y hoy, hasta hoy, día que seguimos intentando trabajar día a día para recuperar la verdadera independencia. Y sabemos perfectamente que la diatriba es colonialismo o patria, y nosotros vamos a trabajar para que tengamos patria. Por eso, también es importante decirle a la comunidad, a nuestros docentes, a nuestros alumnos, que tenemos que trabajar todos los días para recuperar nuestra independencia. Nosotros no queremos el FMI porque de afuera los extranjeros no nos van a salvar. A la patria la salvamos entre todos trabajando todos los días. Por eso, es bueno saber que, bueno, a partir de que hay distintos pensamientos que quieren imponer la música de afuera, la moda de afuera, nosotros les decimos, viva el chamamé, viva el folclore, vivan los argentinos. Muchas gracias.